Y bueno, voy a pedir un aplauso también para ustedes porque poco perdieron de los dos. Quiero entonces en esta oportunidad recordar a un gran poeta de la iglesia, como el músico, como lo fue el señor José Nicolás Mezón. Vamos a hacer un tema que grabaron ya por el año 96, mis hermanos, lo del Pará. Darle a Daniel. Los quiero rescatar entonces de momento y me voy a conseguir por ahí. A todos los que vienen a hacer entonces, con la banquita y cerveza. ¡Gracias! 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 Gracias.